¿Conoces las hipotecas fijas y variables, pero no sabes en qué consiste una hipoteca mixta? En IAhorro te lo contamos. Las hipotecas mixtas son aquellas que combinan la hipoteca fija y la hipoteca variable. Normalmente, en el primer periodo del préstamo, que puede ir desde los 3 a los 10 años, las hipotecas mixtas funcionan como una hipoteca fija, es decir, se rigen por un tipo de interés que no varía. En la segunda parte, la hipoteca mixta funciona como una hipoteca variable, por lo que normalmente estará referenciada al Euribor y la cuota que vas a pagar variará en función de los valores que registre este índice. Este tipo de hipotecas ofrecen menos riesgo que las hipotecas variables, porque al final de la vida de la hipoteca, que es cuando puede afectarle una posible subida del Euribor, es cuando menos intereses se pagan. ¿Cuándo es interesante elegir una hipoteca mixta? Todo depende del contexto económico que haya en el momento de contratar la hipoteca. Si el Euribor está alto o en ascenso, lo más interesante es que contrates una hipoteca fija o una hipoteca mixta. En el caso de la mixta, te aprovecharías de un periodo inicial fijo y le darías más tiempo al indicador a bajar para cuando llegue la parte variable. Además, cuanto más largo sea el plato fijo, mucho mejor. Si por el contrario el Euribor está bajo o en negativo, no te interesará contratar una hipoteca mixta porque no te beneficiarías de un Euribor bajo. En ese caso, sería más interesante contratar una hipoteca fija o una variable. Elegir una hipoteca u otra no es una tarea sencilla, ya que hay que tener en cuenta diferentes factores y por eso es muy interesante contar con un buen asesor hipotecario. Si necesitas más información o tienes alguna otra duda sobre tu hipoteca, puedes dejárnosla en el apartado de comentarios. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales o visitar iahorro.com.